Hola Sebas, me encontré una cosa de apps.com ¿Quieres mirar? Sí, miremos Pues no, la verdad que yo me la llevo muy bien trabajando con mi hermano Trabajamos muy bien Bueno, la verdad es que a veces Mantener los límites es un poquito distinto A veces se cruza un poquito, es inevitable que se cruce un poquito lo laboral Yo lo quiero mucho y precisamente una de las grandes motivaciones Para sacar esta empresa adelante es que salgamos juntos Pues que progresemos juntos Justamente mi hermana fue la que investigó La que mantiene pendiente de todo ese rastreo de oportunidades Y finalmente me mostró cuando estaba la convocatoria de Epic Digital para apps.com Bueno, pues cuando ganamos nos pusimos muy contentos Y pues empezó un trabajo muy arduo Habemos es una posibilidad de democratizar el conocimiento que hay dentro de las universidades Y dentro de los centros académicos que a veces se queda enclaustrado Bueno amigos, la invitación es para que todos estén pendientes de las redes sociales de la página de apps.com Para que puedan ver las excelentes convocatorias que hay, todos los beneficios que tienen De verdad se van a encontrar con cosas muy interesantes y muchas posibilidades de crecimiento para sus empresas